Es que me gusta Bocina y el mar, ahora cantamos ya Por la blanda arena que lame el mar Su pequeña huella no vuelve más Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta la espuma Sabe Dios que angustia le acompañó Que dolores viejo cayó tu voz La canción que canta en el fondo oscuro del mar Las caracololas Te vas al boncina con tu soledad Que poemas nuevas fuiste a buscar Y una voz antigua de viento y de sal Te requiere el alma y la está llamando Y te vas hacia allá como en sueños Dormida alfonsina vestida de mar Dormida alfonsina vestida de mar Y te llevará por caminos de algas y de cura Caballos marinos harán una ronda a tu lado Y los habitantes del agua van a jugar Y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado Bájame la lámpara un poco más Y si llama a él no le digas nunca que soy Y que me he ido Te vas alfonsina con tu soledad ¿Qué poemas nuevo fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal Te requebra el alma y la está llevando Y te vas, hace ya como un sueño Dormida alfonsina, vestida de mar Dormida alfonsina Dormida alfonsina Dormida alfonsina Dormida alfonsina